La gente me critica porque yo me enamoré Pero no se dan cuenta que ahora es que estoy progresando Le están dando papayandro Como dice Charly Mary, todo el mundo arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Una bulla Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no estaba en mis manos, pero es que no estaba en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le digo que no Yo le digo que no Soy yo mismo conmigo A ella la quiero, a ti te he olvidado Y si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No Ni me hagas más daño Y yo Con ustedes Con ustedes Un amigo mío Que no se aprovecha de la oportunidad ni de la ocasión Además A la alcaldía de Copay Jorge Rocha Por un copay con más comida Jorge Rocha en la alcaldía Kevin no le pare bola Kevin Barreto tampoco Rocha La bronca de oro Con el equipo de oficina A la alcaldía de Andaluz ¡Fuego! . ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Una bulla! ¡Guau! ¡Fuego! 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 ¿Cómo se sienten los santos? A gozar Y yo quiero saber Si les gustó la presentación Del de Rayán con Luca Rocacino Me levantan los ponchos Los sombreros Los pañuelos Las camisas Los brasieres El agua Espuma Y todo el mundo Arriba, 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 arriba ¡Un agullo de santos! ¡Ese es mi pueblo! Y ahora Todo el mundo Con la mano derecha, arriba En la derecha En la derecha En la derecha Pila que esto va para Facebook ¡Arriba! Y de aquí ¡Valá! ¡De aquí! ¡Valá! ¡De aquí! ¡Valá! ¡De aquí! ¡Valá! Muchas gracias, gracias, gracias Dios me los bendiga Gracias, gracias Gracias, gracias, muchísimas gracias Bueno Ahora viene El show Más esperado El show de la Vicky No Regáleme una bulla No se pudo, hermano Para Alfredo, Adriana y Claudia Los hermanos de mi alcalde Lucho Los quiero mucho, gracias Más esperado Gracias, gracias, alcalde A usted muchas gracias A la mesa de los santos Por el respaldo y el cariño Que le brilla Al de Real Nunca dejado aquí la máquina Muchísimas gracias Hasta una nueva oportunidad Y nos lo llevamos en el corazón Y le decimos ¡Chau!